... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy es miércoles, 18 de enero. Comenzamos con los titulares. El alcalde José Ignacio Landaluce ha visitado las obras que se están realizando para renovar en su totalidad la calle Comandante Gómez Ortega. El consistorio acomete estos días trabajos de mejoras en varias calles de la ciudad, tanto del centro como de las barriadas. Fitur, la Feria Internacional de Turismo 2017, ha arrancado hoy en Madrid. Desde hoy hasta el próximo domingo, el campo de Gibraltar estará en la feria turística, mostrando al público las numerosas posibilidades que ofrece la comarca. Mañana, por cierto, celebrará su gran día con varias actividades promocionales. Continúan abiertas las votaciones para el Mejor Deportista y Club del Año 2016. Un trámite que se puede realizar hasta las 14 horas del día 27 de enero en la página web del Ayuntamiento de Algeciras. El alcalde José Ignacio Landaluce ha visitado las obras que se vienen realizando para renovar en su totalidad la calle Comandante Gómez Ortega. El Ayuntamiento acomete estos días trabajos de mejora en varias calles de la ciudad, tanto en el centro como en barriadas. La Andalucía ha manifestado que desde el Ayuntamiento se intentan mejorar todas las calles al margen de la zona donde se encuentran y que el criterio de prioridad es el del tránsito que soportan y el de la población de su entorno. En este caso se trata de una calle muy céntrica con mucho tránsito peatonal y rodado que se intensifica cuando se cierra el tráfico Alfonso XI para la instalación de terrazas y que resulta casi intransferible tanto por su configuración como por su deterioro. Seguimos mejorando todas las calles que vamos pudiendo acometer, priorizando las más necesarias y por supuesto priorizando las que más tránsito o más vecinos tienen. No nos paramos en hacerlo en el centro porque de hecho estamos en la granja, estamos en Bajadilla, estamos en Saladillo, estamos en distintas zonas de la ciudad que lo requieren. Además ha señalado que la ONCE ha solicitado el arreglo de las calles de su entorno que se encuentran en mal estado y que propicien tropezones y caídas de personas invidentes. Por ese motivo se está priorizando actuaciones que supongan la supresión de barreras y de molestias para las personas. Creo que va a quedar muy bien, vamos a tratar también de ir acometiendo calles porque además había una queja muy importante por parte de los miembros y usuarios de la ONCE y es que este adoquinado hacía que muchos invidentes tuviesen muchas dificultades y además más de una caída ha habido. Con lo cual lo lógico es que vayas quitando barreras arquitectónicas, vayas eliminando molestias para las personas con déficit de algún tipo y también a la par dando más calidad a la ciudad. La obra cuenta con un presupuesto de 121.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses, además de la renovación del pavimento de aceras y calzada y de la renovación de infraestructuras. Con este proyecto se pretende la modificación del diseño y la redistribución de espacios que permita cumplir con las normas de accesibilidad. El Ayuntamiento de Algeciras a través de la Delegación de Fomento Económico y Empleo ha comenzado un año más la programación de acciones formativas enfocadas especialmente al fomento del empleo. Un asunto prioritario para el actual equipo de gobierno municipal en palabras del delegado de este área, Diego de Salas. Cada semana hasta marzo las distintas orientadoras municipales ofrecen los martes un seminario de tres horas en torno a desarrollar herramientas para la búsqueda de empleo mediante la mejora del currículum y de la carta de presentación. Los miércoles sobre registros en portales de empleo como intermediadores o las empresas de trabajo temporal y los jueves acerca de los servicios de la oficina virtual del Servicio Andaluz de Empleo. Además, el próximo viernes 20 de enero tendrá lugar un seminario monográfico de tres horas de preparación para las entrevistas de trabajo. Para asistir a estos seminarios es preciso inscribirse pudiendo hacerse la solicitud en la oficina de la propia delegación en la Plaza María de Molina a través del teléfono 956 67 27 22 o en el correo electrónico que ven en pantalla. Además de estos seminarios de los que pueden encontrarse mayor información en la web del Ayuntamiento, la Delegación de Fomento ya está programando otras acciones formativas que se anunciarán en próximas fechas. Todo ello se complementa con el uso del vivero de empresas en el que los emprendedores pueden encontrar su primera estancia como empresa para atender a los clientes o desarrollar sus proyectos. Diego de Salas pone el acento en que durante 2016 se encontraron empleo 1027 salgeciereños, lo que encadena cuatro años de descenso en los que 3.037 ciudadanos han salido de la lista del paro en Algeciras. El portavoz municipal de Izquierda Unida, José Luis Alcántara, ha denunciado públicamente la paralización de la flota de vehículos municipales de diferentes delegaciones. Vehículos dice que están averiados y a la espera de ser reparados en la nave de Algeciras. Alcántara ha afirmado a través de un comunicado que esa situación es debida a la decisión del equipo de gobierno de cerrar el taller municipal donde hasta entonces se reparaban todos los vehículos municipales. En ese sentido, el concejal de la formación de izquierdas ha manifestado que este cierre está provocando la paralización de algunos trabajos de la plantilla municipal que han visto mermado el desarrollo de sus tareas ante la imposibilidad de contar con un vehículo. Alcántara ha afirmado que va a preguntar al equipo de gobierno cuáles han sido los motivos para cerrar el taller municipal y con qué finalidad. Afirma que de momento no deja de ser otra mala decisión que está afectando al normal desarrollo tanto de los servicios municipales como de los propios trabajadores del ayuntamiento. Por último, desde Izquierda Unida recuerdan que no es la primera vez que denuncian el mal estado de la flota de vehículos municipales y que este tipo de hechos vienen a demostrar que el PP actúa sin ningún tipo de planificación. La Sociedad Cooperativa Andaluz-Algecireña de Radiotaxi ha informado de que Radiotaxi Algeciras está modernizando el sistema de recepción de llamadas de su central. Todo ello con el fin de brindar a sus clientes una mejor y más rápida atención. Al parecer, debido a unos errores informáticos en la migración del sistema durante el día de hoy están teniendo problemas en el sistema de recepción de llamadas en todos los números de cabecera. Por este motivo, han puesto operativo provisionalmente el teléfono móvil 626-306-062 hasta que se solucione esta incidencia. Desde Radiotaxi Algeciras piden disculpas a los usuarios por las posibles molestias que pueda causar este hecho y esperan resolver el incidente cuanto antes. La Feria Internacional de Turismo 2016, FITUR, ha arrancado hoy en Madrid, en la capital española. Desde hoy hasta el próximo domingo, el Campo de Gibraltar estará en esta feria mostrando como cada año al público las numerosas posibilidades que ofrece la comarca. Mañana, por cierto, se va a celebrar el Gran Día de la Comarca con varias actividades promocionales. La inauguración del stand del Campo de Gibraltar se ha celebrado este mediodía con la proyección de un vídeo promocional sobre el destino comarcal, la presentación de la guía del flamenco, la actuación del guitarrista José Carlos Gómez y la presentación del proyecto La Silla de Paco. Un trabajo que consiste en una reproducción en bronce de la silla que el guitarrista usó para su concierto en el Parque María Cristina en el año 1999 y que está expuesta en el stand de FITUR, en el que Algeciras se promociona ante decenas de miles de profesionales del turismo. Un trabajo en el que se han implicado los siete municipios de una manera excepcional, especialmente las peñas flamencas y, en concreto, la de la línea, que es la que nos ha ayudado con los textos. Y luego vendrá el proyecto muy de la mano de Algeciras de la presentación de la silla de Paco de Lucía, una réplica en bronce que ha hecho el escultor Antonio Mota y con la que queremos homenajear un año más al artista. Su familia nos acompañará en esta inauguración y queremos esa silla que simbolice su tierra, donde él nació, donde se crió, donde quiso descansar para siempre y, bueno, que sirva de reclamo para que todo el que quiera sentir lo que sintió el maestro y todo el que quiera comprobar cómo era esa silla en la que él daba sus conciertos y que se custodia en la sociedad del cante grande de nuestra ciudad, pues aquí está. El campo de Gibraltar tiene marcas muy importantes, Sotogrande, Tarifa, eventos poco conocidos, del golf, del polo, y evidentemente en ese sentido, solamente por una cuestión de prestigio, de orgullo, el campo de Gibraltar tenía que tener una firma diferenciada dentro del pabellón de Andalucía. Ya mañana jueves el stand albergará la visita de los siete alcaldes de la comarca con motivo de la celebración del Día del Campo de Gibraltar. Una jornada para mostrar a profesionales del sector turístico de todo el mundo las potencialidades del destino Campo de Gibraltar y los principales proyectos turísticos de los municipios. Entre otros proyectos se presentará por parte de Algeciras, Euráfrica Trail 2017 y el Museo de la Ciudad, de San Roque y la línea Muralla del Estrecho y Gran Marina del Estrecho, una guía gastronómica de Palmones, Los Barrios y Tarifa Paraíso Deportivo 2017. La Asociación por Derechos Humanos de Andalucía y Algeciras Acoge convocaron ayer una concentración en la Plaza Alta en la que lamentaron el fallecimiento de los inmigrantes que perdieron la vida este pasado fin de semana en Aguas del Estrecho intentando alcanzar la costa española. Un acto que sirvió también para denunciar las políticas migratorias europeas. No más muertes en el Estrecho, no más muertes en el Mediterráneo por un mar solidario y acogedor. Ese fue el lema que de nuevo sacaron a la calle ayer las organizaciones humanitarias Algeciras Acoge y la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía, después de que durante el fin de semana, el Estrecho, se cobrara una vez más la vida de inmigrantes que trataban llegar a España a bordo de una embarcación. En recuerdo de las víctimas y en solidaridad con sus familias, se concentraron ayer medio centenar de personas en la Plaza Alta, convocados por estos colectivos, desde donde recuerdan que de nuevo el drama de la inmigración sacude las costas del campo de Gibraltar y les obliga a denunciar la constante pérdida de vidas en el Mediterráneo. Una situación agravada con la crisis de los refugiados que deja, según apuntan desde las asociaciones, la cifra récord de más de 3.700 fallecidos en 2016. Hacíamos tiempo que aquí en la Plaza Alta no nos juntábamos para un hecho tan lamentable como este. Sí nos hemos juntado para denunciar las muertes en el Mediterráneo, que como bien decía el manifiesto, pues este año ha batido récord. Y lo peor es que en lo que llevamos de 2017, según las últimas estadísticas, es que ha habido el doble de muerte en el mismo periodo que el año pasado. Los titulares de este fin de semana recuerdan a los que la década de los 90 llenaban la prensa con ese viaje en busca de una vida mejor que en muchas ocasiones acababa en tragedia. Si las noticias son similares, también lo son las reivindicaciones ante las administraciones. Así, desde los colectivos humanitarios denuncian las políticas migratorias europeas que, a su juicio, ponen todo su esfuerzo en la represión y el rechazo en las fronteras. Exigen, por tanto, que se haga frente a la problemática con políticas de desarrollo en los países de origen y facilitar canales legales de inmigración, lejos de esquilmar la riqueza natural de dichos estados y empobrecer a su población y favorecer la venta de armas en los conflictos bélicos que sufren y que provocan la salida de estas personas en busca de un futuro esperanzador. Hay muchos de los que pasan y que son capturados en las costas que terminan en los CIE, bien en el de Ajeciras, en el de Tarifa, Murcia, Madrid, Barcelona, Valencia, ¿no? Y eso es lo triste, que encima cuando la ley que permite otras soluciones se escoge la que la ley dice que es la excepcional y es lo más lamentable y más en las condiciones en las que se encuentran estos establecimientos. Para los miembros de estas organizaciones, estos ciudadanos se enfrentan o a la muerte o a acabar en un centro de enterramiento de extranjeros, un CIE, privados de libertad, sin haber cometido un delito. Con velas y flores recordaron a los últimos fallecidos quienes se concentraron ayer en la Plaza Alta con la esperanza de no volver a repetir este tipo de acto. Cambiamos de asunto porque la declaración de Leoncio Fernández, antiguo patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de la Línea de la Concepción, ha sido aplazada de nuevo hasta el próximo mes de marzo por la Corte de Gibraltar. Se trata de una declaración para determinar su posible implicación en la extracción en el verano de 2014 de uno de los bloques de hormigón arrojados al mar un año antes por el gobierno de Fabián Picardo. Según han indicado fuentes del caso, la declaración del expatrón de pescadores de la Línea ha sido aplazada hasta el 29 de marzo, día que servirá también para revisar y confirmar la fecha para el juicio previsto el 9 de mayo. Como se recordará, la declaración del antiguo patrón linense ante la Corte de Gibraltar ha sido aplazada en varias ocasiones, la última vez el pasado mes de octubre. En estas veces, Fernández ha manifestado su intención de declarar para solucionar el asunto, resaltando que no tienen pruebas contra él. Entre otras cuestiones, porque su barco no estaba capacitado para remolcar ese tipo de bloques. Asimismo, añade que no pueden acusarle de un robo y si lo hacen, tendrán que demostrarlo. Leóncio Fernández era el máximo responsable de la cofradía de pescadores de la Línea cuando los bloques de hormigón fueron arrojados al mar por parte de las autoridades gibraltareñas en agosto del 2013, argumentando que se estaba creando un arrecife artificial. Por su parte, los pescadores denunciaron que se estaban dificultando las labores de pesca en la zona. Fue en junio del 2014 cuando uno de estos bloques fue sacado a la superficie por buzos profesionales y miembros de la Fundación de Defensa de la Nación Española, el de NAES, siendo acusado Fernández por parte de las autoridades gibraltareñas del robo de uno de estos bloques. Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado 12 de enero aquí en Algeciras al presunto autor intelectual de un asesinato cometido en Bolivia a través de un sicario. El detenido buscado por la Interpol tenía una orden de búsqueda y captura. La investigación comenzó cuando los agentes de la comisaría de Lloret de Mar en Gerona advirtieron de la posible residencia en Algeciras de un ciudadano de nacionalidad boliviana sobre el que había vigente una requisitoria judicial para su extradición y cuya difusión se realizó a nivel internacional a través de Interpol. Las autoridades bolivianas ordenaron su búsqueda y detención por ser el presunto autor intelectual de un asesinato cometido en la ciudad de Santa Cruz, en Bolivia, en 2014. El arrestado habría contratado a una persona para acabar con la vida del exmarido de su actual pareja sentimental a cambio de 15.000 dólares americanos. Tras realizar las pesquisas oportunas, los policías localizaron el domicilio donde el presunto autor intelectual residía en nuestro país, procediendo a su detención el pasado 12 de enero y pasando a disposición de la Audiencia Nacional a través del Juzgado de Instrucción número 3 de Algeciras. La operación ha sido llevada a cabo por agentes de la comisaría de Lloret de Mar y del grupo primero de la unidad de delincuencia especializada y violenta perteneciente a la brigada de la policía judicial de la comisaría de Algeciras. Algeciras va calentando motores para celebrar el próximo Carnaval Especial 2017 que tendrá lugar en marzo. El Ayuntamiento ha publicado ya las bases para el concurso de agrupaciones carnavalescas, así como todos los detalles para la elección de la diosa del Carnaval y su corte de ninfas. Estas bases se pueden consultar en la web del Ayuntamiento de Algeciras, www.algeciras.es. Del 3 al 5 de marzo se celebrará en Algeciras el Carnaval Especial 2017. Desde el Ayuntamiento ya preparan esta importante cita en la ciudad a través de la delegación de feria y fiestas. En la web municipal www.algeciras.es ya se han publicado las bases para el concurso de agrupaciones carnavalescas que se celebrará en el Teatro Florida del 25 al 28 de febrero. El 2 de marzo será la final. Las agrupaciones que quieran participar y reúnan los requisitos exigidos tendrán que rellenar la inscripción que facilitará la delegación de feria y fiestas. Irá acompañada del boceto, fotografía del disfraz, así como las cinco copias de todas las canciones de su repertorio. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 23 de enero, según informa la web municipal. En cuanto a los premios, establecen tres categorías, compasas, chirigotas y un único premio para cuartetos. Todas las agrupaciones premiadas están obligadas a participar en el pasacalles de agrupaciones que tendrá lugar el 5 de marzo a partir de las 12 del mediodía. Otra información que ya está disponible en la web del ayuntamiento son las bases para la elección de la diosa del carnaval y su corte de ninfa. Son requisitos indispensables. Ser natural de algeciras o hija de algecireños o llevar residiendo en la ciudad de al menos cinco años, tener cumplido los 18 sino más de 30 años y no haber sido elegida anteriormente diosa. Las interesadas pueden presentar las solicitudes en la delegación de feria y fiestas hasta el lunes 23 de enero. Las candidatas serán convocadas el 26 de enero a las 7 de la tarde en la delegación municipal. De las ninfas seleccionadas se elegirá la diosa del carnaval especial 2017. La Capilla de la Caridad acogió ayer tarde la tradicional ya bendición de animales con motivo de la festividad de San Antonio Abad. En el acto recibieron la bendición numerosas mascotas. Se trata de una iniciativa que cada año y en todos los lugares en los que se celebra despierta la simpatía de la gente por las imágenes tan entrañables de las diversas mascotas que son presentadas ante San Antonio Abad. La tradición de bendecir a los animales se cree que data de la época colonial relacionada probablemente con las bestias con las que se bate durante su largo retiro de más de ocho décadas en el Vaticano. La plaza de San Pedro se llena por su festividad de animales que sean de compañía, que sean de carga, que sean de dieta, etc. En ella son bendecidos por el arcipreste de la basélica de San Pedro y vicario general. Lo mismo ha sucedido en Algeciras porque la Capilla de la Caridad se llenó ayer tarde de mascotas y su párroco Marius Verco bendijo a los numerosos animales de todo tipo que les fueron presentados. Aproximadamente mi antecesor José Manuel Triano, en mi cargo que era el hermano mayor saliente, lo hizo hace cuatro años aproximadamente con el director espiritual José Luis Palacios Barverde y queríamos rescatar al fin y al cabo lo que hace la iglesia todos los 17 de enero, que es reconmemorar la fecha en la que San Antón el Santo curó a un jabalí de su ceguera y a partir de ahí, para devolverle ese favor al santo, los jabalíes estuvieron siempre defendiéndolo de todo mal. El acto finalizó con un beso a la reliquia de San Antón que custodia la hermandad de la buena muerte. El alcalde José Ignacio Landaluce presidió ayer tarde el acto de apertura del primer centenario tanto de la llegada de las hijas de la caridad como de la fundación del Colegio Huerta de la Cruz aquí en Algeciras. El pregón fue ofrecido en esta ocasión por Emiluna, quien fuera la encargada de pregonar también la Feria Real de Algeciras del año 2013. La pregonera narró los 100 años que han transcurrido desde la llegada de las hijas de la caridad a la ciudad. El acto contó también con la presencia de la directora del centro, Sor Juana Artacho, la hermana visitadora provincial, Sor María Pilar Rendón, el padre director, José María López, así como una gran representación de las hermanas de la comunidad, el clauso de profesores, representantes de Lampa, alumnos y padres del centro educativo. Porque el hilo que en nuestra ciudad entrelaza el amor y la solidaridad lleva ya un siglo con nosotros. La caridad es ese bramante fuerte y poderoso que entrelaza a las hermanas de este colegio, el que las hace infatigables frente a la adversidad y sensibles ante el dolor ajeno. Ellas son precisamente esas perlas que aparentemente no se ven, que se esconden con discreción entre el dolor y la enfermedad de los más débiles, pero que a poco que ahondemos brillan como diamantes entre la oscuridad de un mundo despiadado e injusto. Es para mí un honor y una gran responsabilidad pronunciar este discurso de apertura del primer centenario del Colegio Huerta de la Cruz, con el que queremos celebrar la presencia de las hijas de la caridad en la ciudad de Algeciras. Por su parte, el alcalde José Nácel Andaluce, durante su intervención, felicitó a las hermanas de las hijas de la caridad, así como a toda la comunidad educativa por esta gran efeméride que celebran con motivo del centenario de su llegada a Algeciras. Me gustaría destacar que la compañía de las hijas de la caridad están presentes en más de 90 países actualmente y que la conforman nada más y nada menos que unas 24.500 hermanas. 24.500 hermanas, cifra más que importante en nuestro país y en todo el mundo. Aquí en España llevan más de 200 años ejerciendo su ejemplarizante labor. Y en Algeciras, hecho por el que hoy estamos todos aquí, celebramos su primer centenario. Hijas de la caridad que van impregnando allá por donde van, del espíritu vecenciano, de colaboración y servicio a una sociedad plural. La Andaluce puso en valor la gran labor caritativa y educativa que llevan desarrollando las hermanas de la caridad desde 1917, aportando con ello mucho para la sociedad algecireña y para la ciudad en sí. Este próximo sábado el Teatro Municipal Florida acogerá dos funciones de la obra El Jurado, que interpreta, entre otros actores, el algecireño Víctor Clavijo. Las entradas continúan a la venta tanto en la propia taquilla del teatro como en la web clicktaquilla.com. Un político acusado en un gran caso de corrupción, un largo juicio sometido a una importante presión mediática y un jurado popular tendrá que tomar una decisión. Esa es la esencia de la trama del jurado, la obra que se podrá ver en el Teatro Florida este sábado. Está escrita por el algecireño Luis Felipe Blasco y cuenta en su reparto con el reconocido actor, también algecireño, Víctor Clavijo. Para mí es un orgullo venir a esta tierra. Llevamos un tiempo, además, Luis y yo diciéndolo, que yo lo decía siempre, además, no por el hecho de que yo esté en la función, porque eso no es obligatorio, lógicamente, ir a tu tierra porque tú estés en la función, pero es que el autor es de aquí y la función está triunfando, triunfa en Madrid, triunfando en toda España en gira y nos hace muchísima ilusión, nos hacía a los dos muchísima ilusión venir y poder mostrar el trabajo. Lo máximo en esta vida es ser profeta en tu tierra y trayendo el jurado acá, confiando en que vaya a gustar mucho, espero poder decir el 22 de enero que hemos sido profeta en nuestra tierra. Andrés Lima dirige la obra en la que Clavijo comparte cartel con otros conocidos intérpretes como Fran Perea, Canco Rodríguez o Usun John. Se subirán a las tablas del Florida para hacer al público pasar un rato divertido, pero también con la pretensión de hacer reflexionar. Es una iniciativa privada de la promotora de eventos Coco Anroso con la implicación de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Algeciras. La obra llega a Algeciras este sábado con dos funciones, a las 8 de la tarde y a las 10 y media de la noche. Las entradas se pueden adquirir en la taquilla del teatro y en www.clictaquilla.com El Algeciras Club de Fútbol buscará sumar el próximo domingo tres puntos fuera del Estadio Nuevo Mirador. Los rojiblancos jugarán el domingo, como decimos, a las 12 y media del mediodía con el recuerdo de lo ocurrido en el partido de ida. Victoria incontestable de Algeciras en el Estadio Nuevo Mirador, aquí en casa, el pasado 18 de septiembre de 2016. Fue un resultado contundente, un 5-1 ante el Antoniano. Los albirrojos se mantuvieron en lo más alto de la tabla después de aquella jornada del 18 de septiembre del pasado 2016, cuando ganaron 5-1. Los de Guti continuaron invictos e ilusionaban a una afición que ahora espera el rendimiento del equipo fuera de casa, donde los últimos partidos se han traducido en empates. El equipo sevillano se hizo fuerte en casa en el arranque liguero, pero los números no acompañan a este conjunto que está decimocuarto en la tabla y que tiene los terceros peores registros de goles en contra, con 36 tantos encajados en 22 jornadas de liga. Volviendo a la historia de los dos equipos, muchas anécdotas unen a los dos equipos. En la temporada 2012-2013, el Algeciras se mantuvo líder el 24 de marzo de 2013, tras vencer 2-0 al Atlético Antoniano, penúltima vez que se vieron los dos equipos en tercera. Pedro y Miguel pusieron los goles en una mañana lluviosa y de reconocimientos en el nuevo mirador. El Algeciras Cuyo de Fútbol jugó en la primera vuelta del campeonato jornada undécima el 4 de noviembre de 2012 frente a este equipo de Lebrija. El encuentro acabó con empate a cero goles. Partido duro y muy competido entre ambos conjuntos. El Algeciras se colocó segundo en la tabla y encadenó nueve jornadas sin perder. Y es que el equipo sevillano forma parte de la historia del club albirrojo. En 2012, el Algeciras Cuyo de Fútbol ganó por 2-1 en la 33ª jornada de Liga, día en el que el primer equipo celebró su 100 cumpleaños. Para vivir esta celebración, algo más de 2.000 personas entregadas a su equipo en las gradas del nuevo mirador con muchas caras conocidas de todos los tiempos, que esperaban además la victoria de un equipo por encima del juego brillante. Y así fue. En otro orden de asuntos, la Asociación de Veteranos del Algeciras Cuyo de Fútbol organiza mañana jueves día 19 a partir de las 8 de la tarde en el Salón de Actos del edificio Pérez Villalta, antiguo Cursal, una charla-coloquio que tratará en esta ocasión sobre la historia y vivencias de profesionales con el Algeciras Club del Fútbol. La conferencia, en este caso, correrá a cargo del veterano periodista José Ojeda Luque, voz inconfundible de la cadena, ser siempre ligada al club rojiblanco. La Asociación de Veteranos con Julio Cabello a la Cabeza, como presidente, pretende organizar una charla al mes con temas diversos sobre la historia del club algecireño. Y por otro lado, continúan abiertas las votaciones para el mejor deportista y club del año 2016, un trámite que se puede realizar hasta las 2 de la tarde del próximo 27 de enero en la página web del Ayuntamiento de Algeciras. Tras conocerse los nominados a deportista y club especial del año 2016 para la gala del deporte que se celebrará el próximo día 27 de enero, el Ayuntamiento de Algeciras mantiene abierto la opción de votación para todos aquellos que quieran realizarlas en su página web. Los candidatos a mejor deportista del año son Jennifer Gutiérrez, jugadora de balonmano del Ciudad de Algeciras, campeona del mundo de balonmano playa, campeona de España y campeona de Europa. El atleta cadete de la Inmaculada Alba Martínez, el lanzamiento de peso, medalla de plata en el Campeonato de España de pista cubierta, entre otros logros. Y el taekwondoca Luis Familiar, clasificado para el Mundial de 2016, pasando la primera ronda y medalla de bronce en el Campeonato de España. Como nominados a mejor club están el Club Balonmano Ciudad de Algeciras, el Club Baloncesto Ciudad de Algeciras y el Club Deportivo Changi, por los diferentes logros conseguidos a lo largo del año 2016 a nivel tanto autonómico como nacional e internacional. Tras la inauguración del nuevo servicio de ocio y deporte que ha puesto en marcha la asociación Apadis en la calle Teniente Miranda, ahora la entidad ha presentado el calendario de actividades deportivas y de ocio de cara a este año 2017. Apadis sigue trabajando y ha presentado sus actividades de cara al año en curso. Son actividades en las que toman parte como otras en las que organizan encuentros durante todo el año. Destacan en cuanto a la organización los conocidos trofeos de fútbol, sala, rutas, viajes, multiaventura, trofeos y actividades motrices, entre otras. Durante todo el ejercicio estarán presentes en los campeonatos de España, de Andalucía, Juegos Deportivos del Estrecho y otros entre las 14 actividades en las que tienen previstas participar. En la organización serán 12 en 2017. Tras la inauguración del nuevo servicio de ocio y deportes que ha puesto en marcha la Asociación de Padres de Discapacitados Intelectuales, Apadis, el centro abre por las tardes y los fines de semana y se ha convertido en un lugar de encuentro para el desarrollo de actividades culturales, festivas y deportivas. Su funcionamiento, a modo de club, se abre a la población. Este centro supone un paso en la trayectoria que se ha trazado en la asociación, que continúa siempre una línea ascendente en proyectos que vienen a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidades. Y hasta aquí ha llegado el tiempo de información por el momento. Gracias por estar ahí. Feliz tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!